Bueno, última hora, 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 a ver qué cosa es, Héctor, trabajando, trabajando para la prensa, los copiones de mañana, a ver, qué, qué, demanda, señoras y señores, demanda, lo demandaron, ¿a quién demandaron? Héctor, lo demandó la excompañera. ¿Ah, sí? He mencionado nombre aquí. No, usted ha dicho, ¿de quién, la excompañera, de quién? Héctor, lo está demandando, mira, por la friolera de medio millón de dólares. ¿De quién? Medio millón de dólares por daños y perjuicios. Señoras y señores, yo me imagino, yo me imagino ver a esta personalidad, Héctor, de la, de la, de la, ¿cómo se llama esto? De la, de la televisión. Sí. Yo, yo me lo imagino. Cuando recibió la demanda. Señoras y señores, oigan bien, oigan bien, demandaron a Pedro Rosanale. Pero, ¿cómo es eso, Pedro? Porque, Héctor, lo demandó su excompañera, sentimentar, la mujer policía, Noelia Sánchez García. Pero eso volvió otra vez. Por daños y perjuicios. Noelia strikes back. Pero, ¿qué cosa es eso? Señores, atención, última hora, la demanda radicada ayer en el Tribunal Superior de Mayamón, Héctor, esta mañana, yo, yo vi un movimiento, oigan esto, señores, oigan esto. Pero, si cierren, si cierren, si cierren, si cierren, si cierren, si cierren, para que no, para que no vayan a entrar para acá en el momento que lo estamos diciendo. Gracias, gracias por la información que me dio el 00 Parker. ¡Cierren, cierren! ¡Qué bollín! Señoras y señores, el 00 Parker, esto, él fue el único que vio todo eso. Cuando, eh, don Pedro Rosanales salió de, 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 del estudio, de, 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 de uno de los estudios de eso, pues, entonces, ¡Oye, oye, qué! Héctor, este, pues, lo estaba esperando un señor en el pasillo. Ajá. Y él dijo, este, ¿usted es Pedro Rosanales? Sí, yo soy, yo no sé. ¿Sabes cómo habla él engolado? Sí. Pues, mire, aquí está. Héctor, bueno, dicen que Pedro estaba prendido en candela. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico han demandado y fue emplazado hoy, fue emplazado hoy, Pedro Rosanales, Pedro Rosanales, eh, este, aparente y alegadamente por medio millón de dólares por su excompañera. Esto, ella, 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 aparente y alegadamente está, está alegando que tiene daños y perjuicios, porque creo que la votaron de la policía. Y ella le está echando entonces la culpa a Pedro Rosanales. Pero yo digo, pero ahora fue. Así que todas las parejas se separan, se rompen, se acaban. Claro, claro que sí. Así que, señoras y señores, yo mañana les voy a traer más información, voy a tratar de conseguir la demanda para ver de qué trata todas estas cuestiones. Sí, para leer las causales, todas las cosas. Eso, eso es así. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ya, fíjate, ellos se habían dejado ya hace meses, digo, fue una relación tormentosa. Lo fue, lo fue, yo pensé que eso estaba enterrado, pero que va, resucitó. Así que, señores y señores, medio millón de dólares para la muchacha. Digo, eso, ahora tienen que ir a juicio, digo, a juicio no, primeras deposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos, vamos a ver.